Hola gente, primero una disculpa, me atrase un chingo, pero aquí está el análisis Y lo otro es que, disculpen el ruido de fondo, es que no estoy en Talca, estoy en casa de mi madre Y pieza, pues es calurosa, así que si suena algo puede que sea el ventilador Pero bueno, espero les guste el video y ya, démosle a la intro Empezamos este capítulo de lleno con la obra que se iba a presentar en el teatro Que al parecer trata de los ángeles que reaccionaron a Dios La cosa es que se ponen a discutir por qué mataron a uno de ellos Y si es que fue un ángel enviado a purgarlos Pero el líder, interpretado por Tokio, dice que fue alguien con una habilidad Rampo le pregunta a Fukuzawa que qué es eso Y él le dice que ya lo sabrá En eso, Fukuzawa ve a Natsume sentado a lo lejos Que luce sospechoso Rampo vuelve a interrumpir la vigilancia de Fukuzawa Preguntando por qué pagaron para ver una obra con un final tan predecible Y procede a casi arruinar la obra diciéndole a todos quién es el culpable dentro de la obra Fukuzawa afortunadamente lo detiene Si no, se lo fundan al pobre Imagínense Pero nos enteramos de que Rampo cree que todos son monstruos Porque tienen algo que él no tiene Y eso lo atemoriza Ya que cree que está solo en el mundo En eso, se hace el intermedio de la obra Y Fukuzawa lo saca de la sala Fukuzawa, desde el capítulo 1 Sospecha de que Rampo tiene una habilidad Y le pregunta a él si sus padres se lo dijeron Pero él dice que si tuviera algún talento No le costaría encontrar trabajo Ay Rampo, cuánto te entiendo Estuve buscando trabajo todo el mes y nada Pero bueno Fukuzawa le confiesa que tenía razón Y le dice que era un samurái Que trabajó para el gobierno y se le llamaba espada real Este comenta que trabajaba por el bien del país Pero se dio cuenta de que cada vez lo disfrutaba más No sabía si lo hacía por el país o por qué quería matar Y por esa razón ya no usaba la espada Entonces Fukuzawa le dice que todo el mundo es estúpido Incluido el mismo Diciendo a Rampo que es un genio Pero que debe controlar su poder Rampo no le cree que sea especial entre tanta gente Entonces Fukuzawa le dice que es porque tiene una habilidad sobrenatural Y que ve a todos como monstruos debido a esa habilidad Entonces le dice que con unos lentes será capaz de controlarlo Que dichos lentes eran de un linaje noble y algo así Pero claramente era una mentira Ya que Fukuzawa activó su poder al momento en que Rampo se puso dichos lentes Una vez que Rampo se pone en los lentes Y Fukuzawa lo convence de que todos a su alrededor son como bebés Intelectualmente hablando La animación cambia y vemos todo a color Rampo se pone a reír como un loco y declara que evitará el asesinato Entonces se va solo y Fukuzawa se va a la sala del teatro Y claramente esta es una escena que a mi me dio mucho cringe Ya que Wei se tiró el segundo piso declarando Yo detendré al asesino Y se empezó a reír como un maniático Yo estoy en el público y la verdad es que me salgo La obra sigue y vemos que Tokio muere Fukuzawa se da cuenta porque la escena que acababa de ver no estaba en el guion Tras comprobar que la sangre es real Pide que llamen a la policía Entonces cunde el pánico en el teatro Una vez la policía llega Fukuzawa se preocupa por el paradero de Rampo Hasta que escucha que desapareció el espectador que resulta ser Natsume Aunque para este momento Fukuzawa aún no sabe de quién se trata Entonces Fukuzawa se dispone a buscar al sospechoso Mientras se culpa de empujar a Rampo a investigar Y por supuesto dejarlo solo Ya que a pesar de que es un detective prodigioso No sabe defenderse Concluyendo que necesita un escudo y un lugar donde puede trabajar como detective Entonces llega la revelación que le dan nombre a la agencia Y es que concluye que los detectives deben armarse Entonces la encargada del teatro llama la atención de Fukuzawa Y le dice que tiene un mensaje de Rampo Y es que resulta que son dos crímenes superpuestos Por lo tanto hay dos culpables La encargada se ve feliz y Fukuzawa claramente se cuestiona de su salud mental Pues acaban de matar a uno de sus actores Pero ella le dice que Rampo le dijo parte de la verdad Y que le dijera que fuera a las gradas porque solucionaría el caso Así lo hace el futuro director de la agencia Y enseguida se apaga las luces y aparece Rampo Diciendo que es el Deus Ex Machina Que resolverá el misterio ya que tiene superpoderes Y el Deus Ex Machina es precisamente eso Es cuando un problema dentro de una obra se resuelve debido a un elemento externo Como por ejemplo Es un hechicero lo hizo En fin Esta declaración como podemos ver le da mucho cringe a Fukuzawa Rampo declara que el caso y la obra están relacionados Señala que hay un asiento vacío y que la policía cree que quien estaba en ese asiento Es el culpable Pero como la obra es de inmersión y se invierte en los papeles El supuesto culpable es la víctima Y se encuentra tras el escenario Y el verdadero culpable Es el actor que yace en el suelo Ya que no hubo asesinato Y en eso el cuerpo delfinado Tokio se mueve Revelando que todo era una farsa Una actuación llevada al extremo Rampo lo notó desde el principio Ya que el actor estaba muy pálido Como si hubiera donado sangre La sangre que vemos que está en el suelo Y uff Que rabia me da esta escena La pongo solo Y exclusivamente porque mi señora interna me lo pide Y es que como se te ocurre sentarte en una silla con sangre usando un traje blanco Esa madre no va a salir nunca Ay Que rabia Pero siguiendo con el análisis El actor además usa unas tiras de silicona Para simular que no tenía pulso Algo bastante brillante para ser sincera Y su cómplice es el guionista Resulta que lo que quería Tokio era interpretar una muerte real Y vaya que lo hizo Murakami no se arrepiente Y Rampo reconoce que lo hizo bien Pero el que mire las caras de su público Caras de personas que estaban aterradas Y le cuestiona si eso realmente hace que mejore su interpretación Y en ese momento Tokio lo entiende La cagó Básicamente Es entonces que se entrega Y tenemos un salto de escena Donde Fukusawa intenta decir a Rampo que lo de los lentes eran solo patrañas Patrañas Pero no puede Ya que son interrumpidos por un agente de la policía Que empieza a halagar a ambos Y en especial a Rampo Este le dice que tendrán que llenar un informe en la comisaría Es entonces que Fukusawa confiesa ante el policía Que Rampo no usó ningún poder Que fue solo deducciones e investigación Pero Rampo le dice que Sería imposible resolver todo en un segundo sin un superpoder Entonces dice que quiere subirse a la patrulla Y ignoran a Fukusawa Básicamente Rampo le dice que se adelantará Y va con el policía Fukusawa pregunta quién era el hombre que habían capturado Y Murakami dice que Se supone que es alguien que no se ve mucho Y que era el objetivo del guionista al atraparlo Pero en eso son interrumpidos Y dicen que el guionista fue asesinado No había rastros de que hubiese forcejeo Y la habitación estaba cerrada Además lo apuñalaron por la espalda Lo que personalmente me recuerda A una escena de un libro de Agatha Christie Que me leí hace un tiempo Y bueno En realidad no creo que esto tenga que ver con Agatha Christie Solo lo comento como dato curioso Probablemente sea algo que salió en alguna obra De uno de los autores Pero no lo sé Finalmente vemos que Rampo está con el policía Y este se ve muy, pero muy, pero muy Sospichoso Y así termina el capítulo Debo decir Que soy fan de la historia de como Lucifer traiciona a Dios Y claramente vimos esto en la obra interpretada en el teatro Siendo Tokio la representación de Lucifer Y de como fueron exiliados del cielo Por querer acercarse a los humanos Así que amé este simbolismo Ya que asocian los ángeles con aquellos que poseen habilidades Además, me pareció un capítulo bastante gracioso A mí las escenas de vergüenza ajena No quiero hacer tanto hincapié en el cambio de personalidad de Rampo Una vez que tiene sus lentes Porque eso queda para el análisis psicológico del personaje Que lo haré una vez la novela ligera Y termine el arco de la serie Cabe decir que al momento de hacer este guión aún no veo el capítulo 3 Así que no sé si se acabó el arco Pero bueno gente, ese fue el video Espero les haya gustado Y perdonen el retraso en todo Es que estuve muy ocupada No olviden dejar su like si les gustan mis videos Suscribirse y activar la campanita si quieren saber cuando los subo Y seguirme en redes sociales Ya que se vienen cositas Y por supuesto, espero su amor en los comentarios Y ya Aquí como siempre les dejo videitos recomendados para pasar el rato Y ahora sí, me despido Chau chau